Es temporada de huracanes y parte de estar preparado es saber cuándo y a dónde evacuar. Sabiendo su zona de evacuación, le ayudará a evacuar ordenadamente si un aviso de evacuación es ordenada por sus funcionarios locales. Descargue los últimos mapas de evacuación, siéntese con su familia y determine su estrategia de evacuación. Conozca su zona, tenga un plan y prepárese. Consiga los últimos mapas de evacuación en h-medio-gac.com.